Por aquí, un amigo que me escribe, dice que una vez estaba enamorado y fui detrás de una joven que vivía en Capotillo, la muchacha. Oye, oye. Pero el tipo vivía en Capotillo y el tipo fue bien vestido. Estamos hablando con camisa de lino, zapatos italianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y unos tigres me hicieron llegar al callejón de la cuava. ¿Al de la cuava? Al de la cuava. Oye, al de la cuava. El teleporia que dice, yo sé el sabe. ¡Claro! ¡El de la cuava! Pero tú estás loco, Jochi. El que dice, yo entré al callejón de la cuava y no me pasó ni un jerarca. ¿Verdad? ¡La cuava! ¿Es el polígono central de Capotillo? Bueno, pues entonces lo metieron en el callejón de la cuava y le quitaron todo. No, por ahí es la vaina. ¿Ese es el epicentro? Es que él quería que le dieran. Yo nunca me lo he jugado en barrio. Es que tú no fuiste tú que me hiciste un cuento, que tú fuiste a... Enamorado, enamorado. Enamorado, que tú fuiste a dónde, a los cuantos. A Jaina, a Jaina. No, 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 no. A Jaina, yo fui mucho. Yo creo que fuiste tú. ¿Qué hay un sitio con los motoristas y se frenan ahí? Sí, yo estaba en una boda. Yo estuve en una boda un sábado con una noviecita. Y ella me dice, vamos, para Gualey, allá vamos. Llegamos al punto, arriba, ya, mira, vamos a bajar, pero no hay taxi. Allá no se baja el taxi, es motor. Entonces se dice, montaste tú en un motor y yo voy en el otro. Y va en dos. Qué romántico. Y vamos. Qué romántico. Y mirándose, mirándose el pulgar así. Vamos a parear. Señores, qué romántico. Vamos a parear esto. Vamos a parear esto. Vamos bajando estos Gualey. Tirándose besos. Tirándose besos. Van como dos pilas. Como dos pilas. Y vamos bajando Gualey, bajando Gualey. Cuando de repente estamos en una cancha de baquebol. Hacen los dos motoristas a una. Nosotros llegamos de aquí apenas. Digo, ¿cómo que apenas nosotros vamos para allá abajo? No, no, no. Se me apegan aquí mismo y me pagan. Señores, ahí habían como 900 tigres fumando, pitiando. De aquí yo no paso. El que pasa de ahí para allá, ya está. Después para que le arranquen la cabeza y lo tiran para el río. Le pagué y bajé. A suerte y verdad me la jugué hasta allá abajo. A suerte la muchacha, la conocían los tigres y por eso me protegieron. Me protegieron. Y de allá para acá me subí a pie. Leer el tuit para que tú te des cuenta cuál fue el primer error del tipo. ¿Cuál fue el primero? El primer error del tipo ahí con esa ropa para capotillo. Es lo que te digo exactamente. Él quería causar una buena impresión. No. Él fue con lino. Lino, zapato italiano. Zapato brilloso. Italiano. Usted tiene que pasar desapercibido. Un jincito. Un tenis, un jincito, un polo ché de bambao de Maggi. Una bermuda. Una bermuda. Sí, ya lo estiló. Y desde que tú entiendes le dices, ¿qué fue? Pero un pop y tú no eres de ahí. Pero tú le dices, ¿qué fue? Y el callejón de la cuavecito. ¿La cuava? Pero está ahí, Jorge. Vamos mañana. Vamos a transmitir allá. Vamos. ¿Tú sabes cómo es el andamiaje en el callejón de la cuava? ¿Cómo es el andamiaje? El callejón es estrecho. Ajá. Y eso tiene como 50 tigres. Primero comienza con un atalaya. ¿Cómo un atalaya? Un vigía que siempre está ahí. Con un radito. O un maquito. Un tenis, pero no de esos maquitos. Uno de los dos. Depende de la envergadura. Sí. Si el tipo dice, lo poligoma. Ahí se al moligo, Jorge. ¿Qué es lo poligoma? Lo policía. Ajá. Ahí se al moligo. O los monos, los monos. Los monos, los monos. Lo dicen ahora. Sí. Ok, pero ¿qué es lo que pasa en ese callejón? Hay mucho mercadeo. Hay mucho, se venden muchas cosas buenas. Se venden todo. Sí, ahí se venden. Orgánica, orgánica. Sí, orgánica. Los trucos, los trucos que necesita la gente. Están ahí. Don Jochi, a mí me pasó un susto en mis andares políticos. Estábamos en la frontera. En la frontera. Estábamos ahí con la autoridad, mirando la frontera. Mira qué bonito el mercado hoy nacional. Mira esto, mira lo otro. Todo muy chulo. Como yo era del equipo de redes, yo tenía que seguir a mi hombre para arriba y para abajo. Lógico, oye. El hombre dice, vamos para Haití. Oye, vamos a cruzar para Haití. Vamos a cruzar para Haití. Venimos de una vez. Vamos a una dinámica. Wow. Jochi, cruce el hombre. Estamos ahí en Haití. Nosotros no nos revisaron ni nada porque andamos con las autoridades. Cruzamos una dinámica, fotos, videos. Qué bonito. Jochi, comenzaron a bajar los militares que estaban buscando un ladrón. Ay. Se arma un lío. Un corredero. Un corre, corre. Una vaina, la otra. Cierran la frontera. No. Yo estoy en Haití. Y adentro. Ay, tú estás de aquel lado. Nosotros estamos metidos en Haití. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, espérate que estamos buscando un ladrón que no sé qué, que el diablo. Jochi, a mí me comenzó a bajar así como un frío, un frío de tantos cuentos que hace la gente de Haití. De Haití. Sí, o sea, tú estás de aquel lado. Entonces a mí me llegó mami, papi, que me secuestraron. Y yo, ay, Dios mío. ¿Y qué llegó? Hace al rato no llegaron. No, no, ven. Dejen pasar esa gente que ellos vinieron fue de visita. Oye. Ay, mami. Vamos a ir muy informados. Un fruto, un fruto, un fruto feo. El color vuelve. ¡A lo buenas! Profesor, buenas tardes. Esa historia de susto. Dígame, señor. Mi primer no visité yo. Perdón. Mi primer no visité yo. Ajá. Era un amigo travieso. Yo siempre me metí a la casa de ella. Una noche, se levanta la abuela, profesor. ¿Se levanta la abuela? La abuela. O sea, nosotros todos los... ¿Tú sabes, Eddie? Ajá. Oh. Digo, bueno. Déjame yo brecha por aquí. Cuando me subo entre el medio del caballete y miro para la cocina, está la abuela con un garrote, pegando que yo saque la cabeza por la puerta. Está en el caballete, en el techo. ¿Qué? En el cine y tal. Allá padecimos. Ella se echaron a mí y yo a ella. El tiro abajo yo y ella no fue. Esa hora que me saliera. Dios mío. Los niños son sus. Señores, complicado, de verdad. Está llamada Internacional. Buenas tardes, Jochi. Sí, estás de Bogotá Ciebuena. ¿De dónde me hablas? De Providence, Rhode Island. Venga, Providence. Oye, yo soy dentista dominicano. Tengo una clínica. O la tengo allá en un sector muy popular, en Santiago. Ajá. Y me llega un joven como de 14, 15 años. Moreno, pero las características físicas son como de estos jóvenes de Etiopía. Como cabeza grande, qué sé yo. Entra con su hermana. Su hermana tiene unas flores. Un rango, una cosa. Yo le hago las preguntas de rigor. ¿Cómo se siente? ¿Qué? 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 Exactamente. O sea, tú ten... O sea, están entrando a tu consultorio. Ya entran. Lo siento a él. Y mi hermana se queda al lado. Ella tiene su cartera, pero tiene unos arreglos de flores. Unas flores. Un rango. Cuando yo le estoy preguntando, cuando yo le estoy preguntando que si tiene algún problema médico o algo, ella me dice, bueno, él nada más tiene un problemita y es que se le montan los muertos. ¿Que se le montan los muertos? Me dice ella, espérate, ¿qué pasa? Yo, tú sabes, juntos usamos las bandejas para poner todos los instrumentos. Lo que hago es que quito todos los instrumentos de hacer las extracciones y nada más me quedo con la anestesia, por si acaso, este muchacho le da una base. Y yo le digo, y cuando a él le da eso, ¿qué pasa? Y yo le digo, no, a él le dan como unos deseos de matarle. Pero espérate, 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 espérate. O sea, la mamá, la hermana te dice, a él lo único que tiene es que él se monta. Y cuando él se monta, le coge con matar a gente. Sí, y se pone agresivo y qué sé yo. Entonces yo le dije, ¿y qué ustedes hacen en esos momentos? Dice ella, yo le hago unas oraciones con estas ramas. ¿Con esas? Oye. ¿Con esas qué? Con estas ramas, las flores que ella llevó hoy para hacer la oración al muchacho. Ok, espérate. Y entonces, pero se te montó ahí el muchacho. Espérate. Oye, mejor, cuando lo anestesio, tú lo puedes jurar, no me estoy inventando, Dios está ahí que no me puedes admitir. El muchacho, el primero fue que se puso blanco, cenizo, viró los ojos y empezó a moverse. Y ya no habló, empezó a hacer como... A respirar toda la nariz. Y a dar un movimiento raro en el sillón. Jochi, la muchacha se paró. Le oró. Le tiró las flores por arriba, le tiró una puñenda que se dio. Y empezó. Y ya, todo el rato me dice, ya atienda lo que ya está preparado, ya atienda. Y le saqué la muela así. Mierda, no por así. No. No. Se le metió un haracacaki. ¿Cómo va a dejar? Haracaki. Haracaki. Es que se le meten un demonio. No es el tipo que hace cosas. Un rabacucu. Un rabacucu. ¿Cómo va a dejar? ¡Saca! ¿Cómo va a dejar? Sí, sí. ¿Cómo va a dejar? ¿Cómo va a dejar? ¿Cómo va a dejar? ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Arrepiéntete! ¡Saca, vaca, saca! ¡Aluya está en la valla! ¡Está la calazalla! ¡Chuletero! ¿Te gusta tu carne, chuletero? ¡Arrepiéntete! ¡Arrecia, arrecia! ¡Arrecia! ¡A la buena! ¡Fuerte esa chuleta! ¡Oh, chicos! ¿Cómo tú estás, Jocheta? ¡Martín, Jocheta! ¡Ey, Martín! ¡Dime de ti, Martín de Jaina! ¡Saludo a todos ya, Jocheta! ¡Venga! Tú sabes que yo, en los contactos WhatsApp, tengo dos nombres casi parecidos, Yomaira y Yomairi. Sí. Hay una que buena, hay una que buena y otra que mala. La mala y Yomairi. Espérate. Una Yomairi y otra que llama Yomairi. Yomaira y Yomairi. Uno se confunde, Jocheta. Ok, ¿y qué pasó? Yomaira, Yomaira es la coordinadora de la Junta de Vecino de Agua Potable para Jaina. ¡Qué buena! Esa es la buena. Esa es la buena. Una señora seria, respetuosa, que si uno necesita una medicina, cualquiera no la puede llamar y ella está ahí. Y el marido, un hombre muy respetado aquí en esta comunidad. Ajá. ¿Y Yomairi? Yomairi es la mala, una tipa fogosa, mala. Yomairi, pero mala, Jocheta. ¡Veintisiete tatuajes tiene esta! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué pasó, Martín? Aquí se perdió un jovencito, querido del barrio, llamado Carlos. Entonces, todo el mundo en su estado de WhatsApp quitó la foto de ellos y le puso, todos somos Carlos, fue una foto de Carlos. Sí, correcto. Sí, solidario, solidario. Ay, yo no sabía quién era Yomairi ni Yomaira. Porque yo no vi la foto, yo me enfoqué nada más en el nombre, yo. Empezaba con yo y yo. Ajá. ¡Ay, Dios mío! Pero, pero, video caliente, Jochi. Sí. Y yo, diablura en el video, Jochi. Mandándoselo a Yomairi, a Yomairi. Ajá. Lo mandé, Jochi. Y entonces aquí yo lo mandé a Yomairi. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué pasó? Jochi, yo me fui a peluna yuca, me bañé y bañé y bañé. Y yo, déjame ver si Yomairi me contento. Yo contento. Cuando yo veo, esos viejos lo maté a Yomairi y están en asunto que no lo puedo borrar, Jochi. ¡Ay, Dios mío! Digo, yo hay mamacita y ahora, ¿cómo yo me voy a hacer? Asustado yo, esa señora tan seria y el marido amigo de uno. Jochi, yo duré cinco días que no me dejaba a esa señora. Yo agarraba y me iba en la mañana y llegaba de noche cuando todo el mundo estaba acotado. No, no toparme con Yomairi. Espérate, y finalmente, ¿qué pasó? Finalmente me encuentro con la señora con Yomairi en una ferretería a los seis días, Jochi. Ajá. Digo, ay, no tengo escapatoria. Digo, yo hay mamacita. Ya, yo tengo hecha para adelante y yo, Yomairi, mire, yo, señora, yo tengo que explicarle algo que sucedió. Dice ella, no, Martín, soy yo que te debo una excusa. Digo, yo, ¿cómo así? Dice, no, que no te he estado escribiendo ni preguntado por tu mamá porque el celular mío se perdió en cinco días. Y yo, ay, Dios mío. 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 Señores, un susto. Ay, Dios mío. Se salvó. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mira, cada vez que eliges productos ricos, colaboras con el desarrollo comunitario y apoyas a sectores tan importantes como la ganadería. Contribuyes al fomento de la educación y acceso a programas de salud en todo el país. Juntos de esta manera hacemos una vida más rica para todos. Generate. Hidrátate con Generate porque tu día es un deporte. Así que búscalo en los sabores frutos tropicales, naranja y uva mora. Único con tapa deportiva. Hidrátate con Generate. Nueva agua saborizada Cool Heaven, sin azúcar añadida, rica en vitamina C. Prueba sus dos versiones, limón y toronja. Cool Heaven.